Papá ¿Qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego Sólo ten en cuenta lo que te digo Con tus detalles me estás cansando Si no prefieres yo me despido Te echo todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Tus lindos ojos verdes, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, 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 todo Junto con tu sonrisa, todo, todo Todos los recuerdos, todo, 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 todo Y así como llegué a donarte Si tuviera que olvidarte A olvidarte aprenderé Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Creer que estás en tu derecho Pero te has equivocado Y un día de tantos me decido Y te pongo en tu lugar ¿Qué está pasando? ¿No tienes tiempo o no has querido? No estés pensando que esto es un juego No tienes tiempo o no has querido? No tienes tiempo o no has perdido Si no prefieres yo me despido Si no prefieres yo me despido Si no he hecho todo, todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos, todo, todo Tus lindos ojos verdes, todo, todo El fuego de su cuerpo, todo, todo Tengo cuando sonrisa, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Últimamente, no tienes tiempo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo, todo